en la región y cerrará la brecha entre los emprendedores e inversionistas. Les contamos sobre este modelo a continuación en Emprendiendo. En Colombia existen menos de 10 fondos de capital emprendedor y operan tres redes de ángeles inversionistas. Pese a que en la ciudad se han invertido en los últimos años cerca de 500 mil millones de pesos, se estima que de cada 100 empresas que solicitan inversión privada, 10 logran contacto con un inversionista y solo uno recibe la inversión solicitada. Buscando cerrar esa gran brecha, Capitalia Colombia, Ruta N, Odiseo y Ángeles Inversionistas realizarán en Medellín Smart Capital. Smart Capital es el evento líder en toda la región de Latinoamérica, donde lo que buscamos es juntar y conectar a emprendedores, a empresarios con inversionistas los locales internacionales. En ese mismo espacio, tanto inversionistas como emprendedores contarán sus historias de éxito, sus historias de fracaso, que nos servirán como referentes para seguir fortaleciendo nuestro tejido empresarial colombiano. Durante dos días, emprendedores, empresarios, inversionistas y actores del ecosistema empresarial de América Latina se darán cita de cara a conocer experiencias, ampliar redes de contacto y establecer conexiones que permitan hacer negocios. Una es conocer las historias de otros emprendedores, de otros empresarios y de inversionistas locales e internacionales con experiencias en nuestros países que nos contarán cómo crear un emprendimiento, cómo hacerlo crecer, cómo apoyarlo, cómo gestionarlo, cómo gestionar o buscar financiación e inversión. La segunda parte y otra prioridad para nosotros es conectar. Entonces, todos los asistentes, empresarios, emprendedores e inversionistas podrán ver quiénes son los asistentes al evento y con anterioridad, con anticipación podrán proponer y agendar reuniones a espacios uno a uno. Emprendiendo va a ser el medio de comunicación oficial de Smart Capital, un evento que sin duda marcará un hito en los procesos de desarrollo empresarial y inversión en la región, en América Latina, 14 y 15 de noviembre en Plaza Mayor, una cita que todos los emprendedores, los empresarios, los inversionistas no se pueden perder. Las inscripciones abiertas en esta página que aparece en pantalla, un evento que realmente va a ser de esos imperdibles en la ciudad de Medellín. Yo soy Camilo Betancur Morales, nos vemos en una próxima emisión de Emprendiendo, historias de emprendedores y empresarios que están cambiando al mundo. Nos vemos. Ed's Outro Magnet Cosm bour Tips